Siga, siga, siga ¿Te diste el sitio? Siga, siga Siga, siga Ahí lo traigo Ya que lo traigo Siga, siga 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 Le diste, le diste, es ok ¿Ya iba? ¿Ya iba? Yo iba allá güey Llega acá güey el puto perro Víjese por el tío cuando yo me explico iba ya negro Negro, negro Este va a salir allá güey, va para allá Ahí va la pinche gota ¿Qué era? ¿Molición? Sí Ahí va para allá Jaime, acá abajo güey creo Ahí lo traen güey, lo traen acá güey Salte, salte, salte para allá Ya acá lo traen güey, acá lo traen Pégale Corre hijo, corre Písale la cabeza, písale la cabeza Sí güey, ya cayó aquí La chilea Rufino Sí güey Tu primera presa del Rufino Ah sí, agárralo, traíselo, que aquí la chilea Rufino Rocco, ¿qué piso? Se llama Guante, diga Se llama Guante Se acabó la cacería, bueno ahora, el tejón Acá lo llevamos Tiene toda la flota Ya me vengo a ver Ya no subía videos porque Teníamos muchos conflictos Ya no, voy a empezar a subir videos Suscribanse Y continuamos, compadre, porque lo siga bailando machín, compadre, esto se llama la barbueta Nuestra cocinera, la güera Ahora haciendo un peco Que se acercara la calma Veos En el peco Ya no A todo Fuit En el peco Esas Artaque Fuit ¡Suscríbete al canal!